El fuego está encendido, vamos a alabar, este culto muy bueno se pondrá. El fuego está encendido, vamos a alabar, este culto muy bueno se pondrá. Que no pare, 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 el fuego del señor. Que no pare, 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 el fuego del señor. Claro mi hermano, y que no pare el fuego del señor. Mario Linares. Yo siento gozo, yo siento paz, es el espíritu que me la da. Yo siento gozo, yo siento paz, es el espíritu que me la da. Que no pare, 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 el juego del amor. Que no pare, 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 el fuego del Señor ¡Claro! Ardiendo fuego mi alma está, ardiendo fuego mi alma está Ardiendo fuego mi alma está, ardiendo fuego mi alma está Que no pare, 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 el fuego del amor Que no pare, 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 el fuego del Señor ¡Claro! Y que no pare, Señor, el fuego de tu amor El fuego está encendido, vamos a lavar El coltón muy bueno, muy bueno se pondrá El fuego está encendido, vamos a lavar El coltón muy bueno se pondrá Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, el fuego del amor Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare El fuego del Señor ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!